... En la pausa, amigas y amigos, hablábamos con el ingeniero Daniel Garín del potencial agropecuario del departamento de Canelones y no me dio la pausa para comentarle además el potencial agroindustrial que tiene el departamento de Canelones, ya que si existiera la posibilidad y creo que debe haber planes y proyectos en tal sentido, ojalá Canelones pudiera industrializar mucho más la materia prima agropecuaria que se produce en el departamento, vaya así, se generaría riqueza, mano de obra, en fin, una cantidad de cosas que son necesarias aún. Sin ningún lugar a duda, nosotros hay planes estratégicos por parte... La Comuna Canaria tiene un plan estratégico hasta el año 2020, donde entre otras cosas definió 7 áreas de desarrollo en virtud de su vocación productiva y 3 de ellas son de desarrollo agroindustrial. Hay otra que es de desarrollo vitivinícola. El departamento de Canelones sigue teniendo, como decíamos, una rica tradición de desarrollo a partir de lo agropecuario, del cual aún hoy cuando en zonas más cercanas a Montevideo ha tenido una enorme transformación industrial, digo, y por todos conocidos, Ruta 5, Ruta 8, Ruta 101, que aquello se convirtió en parques industriales o áreas industriales, no parques industriales, sino hablemos de áreas industriales, sigue estando en la zona más al norte del departamento, de este a oeste, pero en la zona más norte del departamento, sigue teniendo la principal actividad productiva, sigue siendo la agropecuaria. Y en esa actividad agropecuaria han estado habiendo, han estado empezando a surgir oportunidades que algunos casos, incluso en algunos momentos poco a poco fueron transitando de superar su vocación destinada al mercado interno para empezar a transitar en la exportación. Y quizás empezaron con fruticultura, ni que hablar de que en las cadenas cárnicas, algunas de ellas se subieron a un impulso general a nivel nacional, pero que en los últimos años, en carne, por ejemplo, la avicultura ha encontrado en el desarrollo, su desarrollo hacia el mercado externo, ha encontrado una oportunidad de crecimiento de la actividad económica en algunas regiones del departamento que en esta cadena productiva han encontrado la forma de generar más riqueza. Pero así como ha pasado esto, tenemos experiencia en Cebolla, ahora está funcionando una muy interesante en Calabacín, todo desarrollo que empiezan a trascender en el mercado interno, y mientras se desarrollan y se empiezan a presentar como los productos en su estado más natural, también empiezan a generar la inquietud de emprendimientos agroindustriales que ya empiezan a monitorear para instalarse en el departamento. Bueno, y como decíamos, Calabacín y Cebolla, quizás en esta etapa como productos en su fase primaria de elaboración, pero ya empezando a tener inquietudes del establecimiento de emprendimientos agroindustriales para estos productos ya tener alguna transformación industrial y volcarlos al mercado internacional con algún grado creciente de trabajo y de valor generado a nivel nacional. Cuando establecí contacto contigo para la realización de esta nota, recuerdo que personalmente te comentaba un sentimiento desde el punto de vista periodístico y quizás también como ciudadano de este país, de la importancia que ha logrado tener la Dirección de Desarrollo Rural a nivel del Ministerio y ese vínculo que tiene además con el interior, con las intendencias, con las direcciones de desarrollo de las intendencias. ¿Cómo ha sido ese vínculo entre la Intendencia Municipal de Canerones a través de la dirección de la cual tú estás a cargo y esa repartición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado dentro de todo este desarrollo? Bueno, nosotros creo que además de... Bueno, la Dirección General de Desarrollo Rural ha sido un instrumento muy importante en todo lo que ha sido fomentar los programas y planes de producción de alimentos a partir de la agricultura familiar que han sido motivo de acciones concretas en los últimos años y que ya hemos comentado algunos resultados. Pero no podemos olvidar también de que han habido también contribuciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en otros aspectos que nosotros estamos tratando de incorporar como parte del desarrollo rural en el territorio canario. Y hablemos concretamente. Una línea de trabajo que creamos a iniciativa de las políticas del Ministerio es todo lo referido a la gestión sustentable de los recursos naturales. Esto corresponde a otras reparticiones dentro del Ministerio de Ganadería, pero corresponde al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es el apoyo a la implementación de las políticas de uso y manejo del suelo, muchas veces contribuyendo en la sensibilización de los productores y la organización de los productores de sumarse a este fuerte impulso que ha estado desarrollando el Ministerio de Ganadería en el tema de uso del suelo en el último año y medio. En los últimos meses nos hemos sumado a iniciativas que refieren a la gestión y al uso sustentable del agua y de las cuencas hídricas. De hecho, por estos días, la Intendencia de Canelones ha propuesto en diferentes ámbitos institucionales la creación de algunas medidas cautelares para mejorar la gestión de cuencas hídricas en el departamento de Canelones, que son abastecedoras de agua potable desde la perspectiva de algunas actividades agropecuarias regular para reducir vulnerabilidades en el suministro de agua a las plantas potabilizadoras, atendiendo especialmente, que está claramente identificado, que las contaminaciones con fósforo y nitrógeno especialmente con fósforo son los principales problemas que se están planteando a nivel de las plantas potabilizadoras y el origen de eso es la actividad agropecuaria. Y no podemos dejar también de mencionar todo un conjunto de instrumentos que hemos estado también desarrollando en el territorio canario a partir de políticas del Ministerio que son adaptación al cambio climático donde podríamos decir la BD de todo esto es un esfuerzo grande de incorporar infraestructura para el riego y para la gestión del agua, especialmente con inversiones multimodales que permitan en situaciones de estrés hídrico o de déficit hídrico, poder tener infraestructuras multimodales que ayuden o contribuyan al abastecimiento del agua en situación de déficit a los núcleos poblados y cuando la situación sea normal abastejan los sistemas de riego en el territorio. Daniel, mucho se habla de que las intendencias tienen muchísimos proyectos pero tienen pocos recursos para llevarlos adelante. ¿Cómo se lleva con esa situación la Intendencia Municipal de Canelones? ¿Existen recursos para llevar adelante todos estos planes todos estos proyectos que existen a nivel de la Dirección de Desarrollo? Bueno, nosotros nos encontramos que por momentos algunas actividades no superan la posibilidad de implementarlas por la carencia de recursos. Pero hemos tomado una decisión en este sentido del Intendente Marco Carámbula, ha sido siempre muy enfático. Nosotros la función que tenemos es llegar al Departamento de Canelones las políticas públicas a nivel nacional. Nosotros tenemos que ser, nuestra política es ser articuladores de las políticas nacionales en el Departamento de Canelones. La función de articulación requiere de mucha gestión humana y requiere algunas veces de algunos recursos materiales concretos. Pero requiere mucho de gestión humana. Indudablemente, por momentos nos sentimos desbordados pero la apuesta firme y esto respaldado especialmente por el mensaje reiterado del Intendente es evidenciemos con claridad de que esa gestión humana de articulación de las políticas nacionales en el territorio del Departamento de Canelones la podemos hacer y poco a poco vayamos planteando de que la limitante, vayamos planteando las limitantes y superándolas desde la acción cotidiana. Nos gustaría tener más recursos, lo hemos estado planteando a muchos ministerios, de hecho nosotros el trabajo que hacemos en el territorio rural, hemos hablado mucho de las políticas referidas al desarrollo agropecuario y al desarrollo rural pero también somos los articuladores con las políticas de vivienda con la política de inclusión de jóvenes, de inclusión de los temas de género, los temas de distribución de la tierra a través del Instituto Nacional de Colonización emprendimientos productivos de inclusión social y económica o sea que tenemos nuestros referentes al trabajar en el territorio son por un lado la comunidad del territorio y por el otro lado un conjunto muy importante de ministerios e institutos nacionales estamos trabajando en hacer todo lo posible y vamos poco a poco las limitantes que van surgiendo tratando las de construir no vamos a parar nunca en nombre de que nos falte una limitante buscaremos de que los resultados nos ayuden a ir demostrando de que una nueva cuota de recursos pueda contribuir a que todas las políticas nacionales lleguen mejor al departamento y en eso estamos. La ruralidad de nuestro país y también obviamente el departamento de Canerones tiene un tema a solucionar como es la transferencia generacional a nivel agropecuario. Me gustaría hablar después de la nota acerca de ese tema a ver cómo se viene desarrollando, cómo se viene observando ese escenario a nivel de la Intendencia Canaria. Amigas, amigos, volvemos al instante nada más con el ingeniero agrónomo Daniel Garín.